... Bueno Alejandra, es un gusto estar en la escuelita número 11, 18 de octubre, escuelita nueva. Hola Silvio, buenos días, bueno gracias a vos por visitarnos y sí, escuela nueva, al fin la escuelita nueva, un sueño cumplido, ¿no? En beneficio de los chicos. Qué distinto, ¿no? A trabajar hoy con estas instalaciones. La verdad que sí, desde mi parte y de parte de la comunidad educativa de la escuela estamos todos muy emocionados, ¿no? Porque es algo muy esperado, muy ansiado y realmente necesario, porque con la cantidad de niños que asisten a la escuela diariamente, ya el edificio de la escuelita de madera nos quedaba chico. Y se resultaba incómodo el tema de ir al baño afuera, los días de lluvia y de frío. Bueno, así que ahora podemos estar cómodos y ellos sobre todo pueden disfrutar de un ambiente mucho más confortable, ¿no? Así que bueno, muy contentos. ¿Cuántos chicos tenemos hoy? Y hoy hay 62 chicos en total en la escuela, incluidos los niños de salita de 4 y de nivel inicial. Así que bueno, estamos muy contentos. Prácticamente trabajan, bueno, medio separado, con un bióngo al medio, pero igualmente trabajan casi todos juntos. Sí, ahí donde vos viste que están los chiquitos ahora, están trabajando los niños de primer ciclo que tienen el aula en la entrada. Y después acá trabajamos segundo ciclo, para jardín adaptamos una parte. Y después, bueno, tenemos cocina, comedor, bueno, los baños, pabellones para niñas, pabellones para varones. Así que bueno, recómodo este playón que es de cemento para los días de lluvia. Y después, bueno, está el señor intendente, se va a ocupar de darle la terminación, digamos, a todas estas cosas que han quedado pendientes, como la remoción de tierra y bueno, y la partización de la escuela. Y después adelante, viste, no sé si estuviste viendo vos que están instalando tocaños y todo. Bueno, ahí va toda una verja adelante que se obtuvo con fondos que generaron la Asociación Cooperadora de la Escuela y la Asociación de Exalumnos. Ellos han trabajado para adquirir el material, para hacer toda esa verja por cuestiones de seguridad y también va a embellecer muchísimo la escuela, ¿no? Lógico, lógico. Va a quedar muy linda. Así que están trabajando muy bien. Bueno, ¿faltan por ahí algunos detalles de inaugurar, o sea, de habilitar alguna aula, algo? No, los detalles que faltan son los que te decía, que es terminar todo lo que es remoción de tierra y el tema de los desagües para cuando llueve, que de eso, bueno, se va a ocupar Leonardo, ¿no? Bueno, hay que traer el parque para acá. Y vamos a traer el parque, sí, a esta parte que queda cerrada vamos a traer el parquecito. Pero bueno, vamos paso a paso, porque son muchas cosas y las comisiones están muy ocupadas ahora en el tema de la inauguración de la escuela, trabajando para eso. ¿Se viene la inauguración el 29? Sí, se viene la inauguración el 29 de septiembre, según nos han informado, con la presencia del gobernador para inaugurarla. Así que bueno, estamos trabajando en eso y también hay que festejar. Así que las comisiones están organizando una cena y baile también. Mirá vos, bueno, contale un poquito a la gente cómo va a ser. Bueno, la cena y baile han decidido hacerla en el Palacio San José el día 3 de octubre para festejar, digamos, esto tan esperado que es la inauguración de la escuela. No lo hacemos acá en la escuela porque todavía no tenemos un tinglado, como para resguardar a la gente del frío y bueno, y las inclemencias del tiempo que puedan surgir. Así que va a ser el 3 de octubre a partir de las 22 horas en el Palacio San José y las entradas van a estar a la venta a partir de la semana que viene. Los mayores, 160 pesos y los menores, 75 pesos. ¿Dónde van a estar a la venta? Van a estar a la venta acá en la escuela desde las 8 hasta las 17 horas. Todo el que quiera venir a adquirir las tarjetas, acá van a estar las chicas todo ese tiempo para venderlas. Después en San Justo, en el Autoservicio en el Mar, que es de una ex-alumna de Gloria Bochatay. Después estábamos por confirmar en caseros en el supermercado de Las Coloñas, que también es otra ex-alumna, si podía colaborar en la venta de tarjetas. Y después en Concepción del Uruguay, en Boulevard Arao 128, que es la agencia de Quiñela 2M. Está bien, está bien. Puntos estratégicos, viste, como para que todos puedan llegar a adquirir las tarjetas. ¿El menú cómo? El menú, bueno, va a ser chorizo, asado con cuero, ensaladas de verduras y después papa con mayonesa, papa con huevo y de postre helado. Y también tienen todos muchas ganas de bailar. Así que estuvieron concretando las comisiones con el grupo de Chamamé, las Tierras del General, de acá de San Justo. Y después va a animar con lo que es cumbia y, bueno, ya toda otra movida, el grupo Caribe. Está bien. Así que una noche, un día movedito para la inauguración de esta escuela tan esperada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y, bueno, le pido a toda la gente que quiera acercarse a adquirir tarjetas para colaborar. Todos los fondos que queden, digamos, van a ser todos destinados a lo que falta de la escuela. También les cuento que todos los beneficios y todos los que se obtienen, por ejemplo, las comisiones con dinero que han obtenido haciendo tortas fritas, papi fútbol y todo eso, han colocado alarmas en la escuela. Toda la escuela tiene un sistema de alarma centralizado que suena en la policía ante cualquier circunstancia que se produzca. Pero, bueno, si bien está todo listo, estamos trabajando y disfrutando de la escuela, hay detalles que tienen que solventarlos las comisiones, ¿no? Así que todo el que pueda colaborar, quiera venir a divertirse, a compartir esta enorme alegría con nosotros, los esperamos entonces en el Palacio el 3 de octubre. Alejandra, ¿se estima horario más o menos para el 29, el día de la inauguración, con la llegada del gobernador? Vos sabés que todavía no me han confirmado nada. Seguramente va a ser a la mañana. Y yo estimo que sí, que va a ser a la mañana, pero yo ni bien tenga todas esas novedades, te aviso como para que lo deje a conocer, para que la gente que pueda y quiera acompañarnos pueda asistir, ¿no? Los actos serían el día de la inauguración, el día 3 únicamente de la cena. Exactamente, sí, sí, todo lo que es la parte protocolar, la inauguración, descubrimientos de placas y todo eso, va a ser acá en la escuela el día 29. Y después los festejos los dejamos para recuperarnos un poquito el 3 de octubre. Alejandra, ha sido un gusto que nos reciba. Bueno, vamos a seguir visitando la escuelita, vamos a estar el día de la inauguración seguramente, el día de la cena vamos a tomar un par de imágenes, así que un gusto que nos reciba. Bueno, gracias a vos Silvio por todo y agradecer por este medio a todas las personas que de una u otra manera siempre se acercan y nos ayudan. Yo siempre digo, la escuela crece y prospera por la ayuda de toda la comunidad educativa, de los vecinos, de los papás, bueno, de toda la gente que realmente quiere a la escuela, ¿no? Y después agradecer al señor intendente, que es quien siempre por ahí nos abre caminos para poder agilizar y tramitar cosas que se necesitan, que es una vía, digamos, muy rápida. Cuando hablamos con Leo y le pedimos algo, él siempre está al pie del cañón, digamos, para ayudarnos como exalumne y como intendente que es. Después agradecer a la señora directora departamental de escuelas, a Mari Turfini de Córdoba, que también es otra persona que siempre está muy atenta a todas las necesidades de la escuela, a la supervisora de nosotros, que es la zona A que tenemos, que es la profesora Mónica Keller, que también siempre nos ayudan, nos dan una mano, nos agilizan y siempre están al pendiente de lo que necesitamos. Así que, bueno, compartir con todos la alegría en beneficio de los chicos y, bueno, los esperamos. Gracias Silvio por visitarnos. No, gracias a vos.